Sagitario, ¿cómo estás? Sagitario, fíjate que octubre se está avecinando lectura general para tu signo, para esa persona que conozcas de la energía de Sagitario, vamos a ver cuál es la, pues la, la respuesta a esas incertidumbres, la respuesta a esa pregunta que posiblemente tengas, o cuál es nada más la alianza del tarot en este aquí en el ahora para el mes de octubre, ¿vale? Bueno, Sagitario, me cuesta un poquito respirar porque puede ser que algunos de ustedes están muy estresados, muy sufocados, ¿no? Muy agobiados, puede ser que muchos de ustedes estén viviendo en un país muy caluroso o que ha venido una ola de calor, ¿vale? Quédense en calma, respiren profundamente, ¿vale? Porque no sirve nada que ustedes se malgasten, ¿no? Por la situación que sea, que si no quédense en la onda de estar relajados, lo más que se pueda, es muy fácil decir, ya lo sé, pero es la neta, ¿vale? Guau, Sagitario, fíjate nada más. Sagitario, comenzamos ya con la reina de Pentáculos, la reina de Oros. Representa ya la energía de Tauro Virgo Capricornio. Cuando hablamos en el tarot de la reina de Oros, hablamos de una persona con los pies en la tierra, obvio. Una persona bien decidida a lograr sus metas, una persona que sabe desde lo más profundo de su ser cuál es su seguridad, con mucha seguridad actúa, pero también es la abundancia. También es esa energía cual platicamos en el tarot de saber cómo manejar un asunto importantísimo en su vida y también, pues como que trae ya mucha experiencia, mucha madurez, mucha, como te digo yo, una escuela ya vivida, ¿vale? Entonces, Sagitario, en tu caso, puede ser que algunos de ustedes ya tengan una edad más avanzada, algunos de ustedes ya tengan hijos, hasta nietos, ¿vale? Muchos de ustedes posiblemente están, pues como que solucionando un tema de herencia, un tema de economía, un tema de madurez, un tema de despreocupación, pero a la misma vez preocupación. El mes de octubre nos da la alerta de que, Sagitario, acuérdate que tus actitudes van a ser firmes, pero también fértiles, ¿no? Que vas a ser justo, vas a ser muy experimentado, pero vas a ser en el mes de octubre, esa energía que va a dejar atrás una situación, una persona, un agobio. Vas a viajar, ¿vale? Si tienes un viaje programado, qué padre. Puede ser que alguien venga también a visitarte, ¿vale? Va a ser un viaje para muchos de ustedes por una necesidad. Algunos también van a viajar, pues por herencias, ¿no? Por pérdidas. Sea la razón que sea, aquí hay un viaje pendiente, pero también un viaje que significa una revisión interna. Vas a estar a un paso de llenarte de ilusiones, de llenarte de fantasía, a un paso de llenarte de, ¿cómo te digo yo? De la copa del amor, pero cuidándose y no metiéndose en problemas, sino estás a un paso de que te llegue una satisfacción emocional muy grande. Si hablamos de la energía de Aries, Leo, Sagitario, Cáncer, Pisces, Scorpio, Libra, Géminis, Acuario también, ¿ok? Tauro, Viru, Capricornio. Aquí tenemos a todos, agua, tierra, fuego y aire. Todos los signos están aquí, ¿vale? Sagitario, tu propia energía nos dice que puede ser que sobre el día 5 y el día 9, el día 10, 11 y 21, puedes estar en abundancia, pero con muchas energías. Puedes estar luchando por tu libertad o por libertad de alguien más. Puede ser que algo dentro de ti se vaya a liberar. Si tú estás condenado a una creencia, a una conducta, a una energía, a una persona y no sabes cómo alejarte porque hay hijos, porque hay responsabilidades, porque hay casa, porque hay yo qué sé. Es importante que te des la onda sobre el día 2, ¿vale? Y el día 1 de reflexionar. Vemos embarazos, sí. Vemos también partos, sí. Vemos todo lo que es festejar, alegre, satisfacción, plenitud, ¿no? Florecimiento, soluciones, nace algo nuevo, algo nuevo viene. Vemos mucha generosidad, pero a la misma vez vemos también que la energía disponible puede ser una energía que al principio te cueste asimilar, te cueste adaptarte, te cueste un poquito enfrentar una situación, pero estás a un paso de llegar a una cierta energía favorable y también con mucho optimismo. Es decir, hay integración, hay valoración, ¿vale? Hay enamoramiento, hay consejos, hay bendiciones, hay justicias, pero también hay proyectos que debes de llevar a cabo para que ese sueño se logre o se dé de verdad de una manera mucho más sencilla. Lo que te quiero decir es que realmente tenemos aquí la situación con un Géminis, con un Libra, con un Acuario. Puede ser tu hijo, tu nieto, una persona de trabajo o que tú te hagas esa energía en tu carta natal, Sagitario. Aquí estamos viendo de que hay una situación con esa energía que te va a mostrar de dejar atrás a este problema, dejar atrás a esta persona, ponerle límites, no entrar en disputas, no entrar en conflictos, sino aceptar que esta persona no quiere vibrar en la misma frecuencia y va a reviderci. Deja que haga su propio camino, que rompiese por su propia piedra y tú no te metas, ¿vale? Con un Cáncer, con un Pisces, con un Escorpio, para muchos de ustedes hay una situación donde se puede tratar de experimentar, de que ya lleven mucho tiempo juntos, ¿no? Es como que hay una relación muy bonita, o se va a dar una relación muy bonita, ¿vale? Se va a dar como que una etapa de mucho movimiento en esa onda. Tauro Virgo Capricornio van a ser las energías más favorables para Sagitario, las energías donde van a lograr un proyecto en común, una relación hermosa, ¿no? Una energía de Tauro Virgo Capricornio te va a estar iluminando el camino, o puede ser que juntos vayáis a iluminar el camino de alguien más. Tauro Virgo Capricornio va a ser en el mes de octubre para ti muy importante. Aries, Leo y Sagitario, tu propia mente, te dice, cuidadito que vamos a chocar con el Géminis, que vamos a chocar con la Libra, que vamos a chocar con el Acuario. Tu propia mente, tu propia energía ya te está diciendo, chingaos, aquí algo no está fluyendo bien, ¿vale? Si hablamos de tu intuición, vas a darte cuenta que va a haber altibajos en el mes de octubre, sí. Va a haber temas con embarazos, con hijos, sí. Va a haber temas donde el trabajo, la familia, tu impulsividad, los conflictos te pueden ganar, sí. Pero también estamos viendo que Sagitario, por la manera de saber actuar, por la manera de saber evitar, por la manera de conectarse con él o con ella misma, sabe perfectamente cuando llega un peligro cómo manejar esa situación. Entonces, estamos viendo para Sagitario, el mes de octubre va a ser un mes donde la economía no te falla, ¿vale? Desde los ingresos hasta los ahorros, hasta cosas por temas judiciales pueden llegar. La plata, el dinero, la economía no va a faltar, ¿vale? La salud va a estar mejorando siempre y cuando vayas a atender a un médico, siempre que vayas a tomar tus medicaciones, siempre y cuando se dé justamente el plan y el reposo y las medicaciones, las terapias correctas que necesitas tú. Tómate un poquito un descanso, ¿vale? La área del amor es como que los solteros, los de edad más avanzada, los que son de papás, mamás solteras, los que no tienen a nadie, los que están buscando el amor, el amor sí se puede dar. Ya estás intuyendo que va a llegar alguien. No va a llegar nada más alguien, sino tú estás en los comienzos de volverte a enamorar. Tú estás en los comienzos, ¿vale?, de abrirte otra vez a una experiencia. Sí, quieres comerte el mundo, quieres tener relaciones sexuales, quieres vivir, quieres que te toquen, quieres experimentar y disfrutar el amor, el tiempo que tengas para poder entregarte a alguien. Ok, pero viene una persona, ¿vale?, una persona que al principio te parezca muy sexy, muy atractiva, ¿vale?, una persona con cual puedes a lo mejor lograr una situación bonita, sí, pero esa persona al fin de cuentas luego resulta de que va a ser la persona incorrecta. Conócela, disfrútala, va a ser una persona del cabello moreno, canoso posiblemente, va a la edad más avanzada, ¿vale?, una persona que tiene la piel apionada, la piel morenita, o sea que más el típico extranjero, ¿no?, o sea que el que dices, híjole, no, estás tan rico que vamos que me derrito y nada más convierte, ¿vale? ¿Vale?, el flow es extranjero, ¿ok? A mí me atraen mucho las personas del cabello negro, porque yo también tengo el cabello negro, así que me encanta ese flow, pues así lo vas a sentir. Ahora, cuando esta decepción se haga visible y digas, wey, ¿qué pasó?, deja que esa persona se vaya, se aleje de tu vida, porque junto a esta persona a los pocos días, a las pocas semanas, llega otra persona, que puede ser un taurum, un virgo, un capriconio, ¿vale?, la segunda oportunidad, que también es de piel morena, piel apiñonada, o sea que traes un flow, vas a estar atrayendo a las personas que tengan de nacimiento ese color de pelo o posiblemente se lo estén tintando con un tinte, que se lo tiñen, ¿vale?, pero son de tés, pues más morena y los ojos morenos. La segunda oportunidad, la segunda persona, late más, es decir, vas a estar a través de circunstancias familiares, por eventos, por lo que sea, por la razón que sea, conociendo o vas a conocer a dos personas. Si ya los conoces, elige entre uno de los dos. Vas a tener conflictos con unos dos personas de tu familia por causa posiblemente de un niño, de un nieto, de un sobrino, de un hijo, de lo que sea, con dos hombres, sobre todo en el mes de octubre, vas a tener una enfrentación bastante gacha, pero la vas a solucionar. Vas a ser muy intuitivo, muy intuitiva en este mes de octubre, Sagitario. Me late bastante esta lectura. Fíjate nada más. Un consejito que te quiero decir, acuérdate que tu espíritu es lo que siente. Tu espíritu está en conexión con tu cuerpo, pero no sabe en este momento lo que realmente mostrarte. Es decir, ponte en orden tus sentimientos, tu mente, tu cuerpo. Deja que tu alma, que tu espíritu, todo tu ser interno se pueda iluminar, puedan encontrar ese equilibrio, ese balance, sobre todo, ¿vale? Ese diálogo para, pues, entenderse. Es decir, que tu espíritu quiere decir, eres un luchador, una luchadora, pero ahorita estás un poquito fuera de onda, por alguna razón, pero déjame manejar la situación para ponerte otra vez en orden. Es una vibra que me llega, ¿vale? La O, la N, la E, la Q, la L, I, C y la D. Adapta las dos circunstancias, Sagitario. Yo te deseo un maravilloso mes. El número 4, el número 2, el número 6, el número 4, otra vez, el 8, el 10, el 5, el 9, el 16, 96, 51, 24 y 44, pueden ser, a lo mejor, y el 36, números importantes. Con eso me despido, Sagitario. Nos vemos ya mismo. Déjame tu comentario para ver cuál es la onda que traes ahorita mismo, ¿vale? Y si necesitas una lectura privada, a través de WhatsApp, escríbeme y con mucho gusto realizaremos tu lectura, ¿ok? Hasta entonces, bye.